Empecemos entonces con la forma de cómo subir tu libro a Hotmart para poder venderlo desde aquí. Y no necesitas carta de ventas, ¿No? Por si acaso, igual, no necesitas página web, pero te ayuda. Es una enorme ayuda la página web para vender productos digitales. Nos vamos acá. Voy a irme al panel, porque desde aquí vamos a ir haciendo todo. Entonces, mira, dice que ha habido 23 clics. No sé dónde, pero ya. Ah, ya, ya, ya. No, pues es que estoy con mi cuenta antigua. Y esta cuenta ni siquiera ya, la verdad, ni sé dónde están los hotlines, ni sé dónde están las cartas de ventas. Ya, ya. A ver, un día de estos me voy a poner a hacer tantas cosas que tengo que hacer. Que se me va. Ya no tengo tiempo, la verdad. Vamos acá. Entonces, estamos en Hotmart y nos vamos a la opción productos. Ya. Luego nos vamos a la opción soy productor. Ya. Damos clic en la opción soy productor. Bueno, en este caso yo tengo baratísimos productos, algunos en borrador, ¿No? Entonces, vamos a enseñarles el tema de cómo registrar tu propio producto. En este caso, un libro. Le das clic aquí en la opción registrar producto. Y tú puedes vender lo siguiente. Puedes vender una suscripción, es decir, un curso online o área de miembros. Tú puedes vender un ebook, un curso online. ¿No? Entonces, cualquiera de estos. Puedes también vender entradas para eventos, imágenes, código fuentes, audios, películas, cupones, programas para descargar, archivos para descargar podcast, números de series, aplicaciones para teléfonos celulares. Cualquiera de estos formatos puedes vender en la súper plataforma de Hotmart. Vamos a dar clic en la opción ebook. Aquí tú puedes rellenar la información de tu ebook, ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a vender mi libro meta. Ya, ya hemos colocado el nombre del producto. Vamos a colocar la descripción del producto. Vamos a ver por aquí si lo tengo. Esto para ahorrarnos, ¿No? Entonces, describe de qué tratas tu producto o servicio. Y aquí te pide mil caracteres. O sea, te pide que sea larga la descripción. Entonces, todavía me falta. Voy a seguir copiando y pegando. Ah, hasta mil caracteres. Después no se permite más. Ah, ya. Lo vamos a dejar entonces hasta ahí. Ya. Ya te deja. No pasa nada. idioma del producto. Tú colocas aquí español. ¿En qué país quieres vender? En este caso, como les dije, yo siempre pongo México porque es el mercado más grande. imagen del producto. Tú puedes seleccionar la imagen de tu portada del producto. Vamos a ver si tengo por ahí alguna. Vamos a ver si la lee. Ya. Pueden poner claro una buena portada, etcétera. Bien armada, ¿No? En este caso solamente estoy rellenando para cumplir con los datos que nos piden. Entonces aquí puedes poner tú una categoría. En este caso vamos a poner desarrollo personal y le damos clic en continuar. Moneda. Podemos poner dólares, la más recomendable. Garantía del producto. Es decir, después de cuántos días la persona tiene plazo para devolverte el producto en caso de que no le gustó. En este caso, lo más normal es dejarlo en siete días. Es decir, antes era 30 días lo mínimo que tú dejabas a que las personas coloquen para que puedan devolverte si no les gustó el producto. Pero ahora ya se ha cortado esos plazos. O sea, ya es menos. Forma de pago, por ejemplo, pago al contado, pago en cuotas. En este caso, vamos a poner pago al contado, no en cuotas. El valor del producto, en este caso, vamos a poner 17 dólares. Dice conversión automática de la moneda. Sí, lo dejamos encendido porque digamos si alguien entra desde Colombia, que no le muestre 17 dólares, que pueda mostrarle, por ejemplo, el equivalente en pesos colombiano. Vamos a dar clic en la opción guardar y continuar. Vamos a dar clic en la opción guarda y no le muestre. Teothe usted a lo o la o. Así que también miramos los postos partner. Que se 씨 me diga y que se tiene en un estado coordinado por aquí. A ver, espérame un ratito. Entonces aquí hay que rellenar todo. Vamos a poner aquí, entonces ya hemos rellenado formato, información del producto, datos personales. Vamos a ver. Esto ya es de nuestro perfil nomás. Este formato ya hemos rellenado, ya hemos seleccionado la opción e-boot. Información básica, es decir, de qué trata el libro y los precios. Ya lo hemos rellenado. Bueno, datos personales y financieros. Ya lo hemos rellenado esa vez, el día de ayer, cuando te enseñé a configurar tu cuenta de Hotmart. Por eso es que aquí ya aparece en verde. Luego dice contenido del producto. Entonces tú puedes darle clic aquí en la opción contenido del producto y subir el producto que tú vas a vender. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vender un e-boot, es un archivo PDF. Yo lo subo desde donde está mi producto. Ya. Digamos, aquí está el libro. Y le damos clic a abrir. Nada más. Así lo sube en el producto o servicio. Y vamos a ver qué pasa aquí. Si hay alguna opción de guardar. Yo creo que ya se guarda automáticamente. Vamos acá nuevamente. Ven, ya hemos rellenado información básica. Prensificación y ofertas. Contenido del producto. Vamos a la opción página de ventas. ¿Ya? Entonces, puedo irme aquí a la opción panel. Donde se va observando cómo he rellenado todo. En verde se está poniendo todos los datos que estoy cumpliendo. Luego me voy a la opción páginas de ventas. Luego me doy clic a la opción editar. Y yo puedo poner aquí la imagen del producto. Y la descripción de ese producto para los compradores. Ventajas del producto. Y aquí hay que rellenar todo, la verdad. Vamos a... Esta es una versión antigua de este producto. Pero lo vamos a poner ya. Vamos a poner aquí el contenido del producto. Incluso este libro ya lo regalo. Ya yo no lo vendo. Así que vamos a poner acá. Descripción. Portada. Luego ventajas del producto. En este caso voy a poner el contenido. Pero ustedes cuando ya tienen su producto. Tienen que rellenar todos estos datos. Personas interesantes en su desarrollo de personas. Etiquetas. Si tienen un video lo pueden poner. Y ponen cantidad de páginas. Creo que es 97 páginas. Formato del archivo. PDF. Permitir que las evaluaciones se muestren en mi página del producto. Activa de evaluaciones. Precio de exhibido en la página. Y... Aquí aparecerá. Yo. Entonces nada más. Guardar. Ya está entonces la página de ventas. Que se crea en el propio Hotmart. Fíjense. Nos vamos aquí a la opción visualizar página publicada. Lógicamente hay que poner una mejor imagen, ¿No? Pero ya. Aquí dice 404. Es decir, cuando esté a... O sea, cuando esté aprobado mi producto. Recién ya se va a poder ver aquí. Mientras tanto no se puede visualizar. Eso es importante. Nuevamente nos vamos acá a la opción panel. Solo para ir mostrándoles cómo está funcionando mi hoja de ruta. Cómo ya he rellenado estos cinco pasos. Y voy a rellenar el último paso. El sexto. Programa de afiliados. Ya. ¿A qué se refiere con el programa de afiliados? Y atentos. Fíjense. Este es que quiere decir que la persona, que cualquier persona que esté registrada en Hotmart o que se registre en Hotmart va a poder comercializar mi libro. Y va a poder ganar una ganancia con ello. Entonces, a eso se refiere entonces con el marketing de afiliados. Los requisitos importantes son eso. Ser autor del contenido. Tener los derechos de uso y venta de este producto. Comercializar este producto únicamente a través de Hotmart. No registrar promesas de dinero rápido, de éxito en loterías. Ni productos que prometan curar promesas de salud. Curar problemas de salud. Entonces le damos clic en aceptar. Ahora bien. Esto es importante entender que aquí te pide que sea. Que tú lo vendas únicamente a través de Hotmart este libro. Es decir, como que si te pidiera exclusividad. En el término legal. Tú. O sea, le está dando. O sea, tú puedes vender solamente tu producto dentro de Hotmart. Si quisieras afiliados. Si no quieres o no necesitas afiliados. No es necesario que tu producto se venda solamente en Hotmart. Lo puedes vender en cualquier otra plataforma que ya habíamos visto antes. Así que depende de ti. Si quieres afiliados. Si Hotmart te pide que solamente lo vendas mediante la plataforma de ellos. Ya. Damos clic en finalizar registro. Esta etapa ya va a demorar tres días. ¿Qué tal empezar dándole a tu página de pagos la identidad de tu producto? Entonces. Vamos a ver el programa de afiliados. Ya lo mandé sin querer mi libro. Entonces. Van a demorar tres días en responderme. Seguro me van a observar la foto de la cerveza. Así que. Lo he hecho rápido. Podría ser lo he hecho mejor. Pero la idea es que ustedes conozcan todo el proceso. ¿Ya? Entonces vamos al otro proceso que es el programa de afiliados. Es decir. ¿Cómo tú puedes hacer? O sea. ¿Cuáles son los criterios que tú vas a tener en cuenta para que las otras personas vendan tu producto o servicio? Entonces. Hay que configurar el pago de comisiones. ¿Cuánto les vas a dar de porcentaje? ¿Cuándo se va a contabilizar la venta? Y todos esos temas. Vamos aquí. ¿No? Nuevamente en panel. Programa de afiliados. Venta. Todo. Si nos vamos aquí a la opción panel. También. Nuevamente vamos a colocar. Ver que está la opción. Configurar. Programa de afiliados. Programa de afiliados. Ya. Entonces acá. Vamos a colocar. Los programas de afiliados. Todos los afiliados podrán promocionar el producto. Esa es una cosa. Solo afiliados previamente aprobados podrán promocionar el producto o no permitir afiliado. Entonces. No sé si se recuerdan que cuando nosotros quisimos ser afiliados. Habían algunos que te daban la afiliación directa. Como bebés dormilones. Y hay otros que necesitas solicitarles que tú seas afiliado. Y todo un lío. Y ni responden. Como ya les había mencionado antes. Entonces vamos a dar clic en la opción. Todos los afiliados podrán promocionar el producto. Aquí tú puedes colocarle. Un porcentaje de comisión. Como les había mencionado. Puedes darle. Veinte. Treinta. Cincuenta. En este caso. En el marketing de afiliados. Lo más usual es que te den cincuenta por ciento. Ningún afiliado bueno. Que sea buen vendedor. Que tenga buena plataforma. Trabaja por menos de esto. Setenta. Algunos se mueven más rápido. Pero cincuenta es lo ideal. Yo creo. Luego esto es importante. ¿Cómo vas a asignar las comisiones? La comisión se asigna al último afiliado que haya recibido del comprador recomendado. La comisión se le asigna al primer afiliado que haya recibido el clic. O la comisión se asigna a los dos. ¿Qué significa? Que por ejemplo. Si hay alguna persona que dio clic a un producto. Que dé clic a una persona. A una. A un cliente. O sea, por ejemplo, si un cliente, un suscriptor ve por primera vez la propaganda. Entonces, esa persona ve la propaganda y no compra el producto. No, no, no gana comisión el afiliado, ¿No? Y si de nuevo ese cliente ve la propaganda y ahora sí termina comprando el producto. Entonces, esa persona. Como ya terminó comprando el producto, se denomina el último clic. ¿Ya? Entonces. Y esa persona sí se lleva la comisión. O tú puedes optar para que tanto la persona que mostró por primera vez la carta de ventas a un cliente potencial. Se lleve un poquito de comisión. Tú puedes configurar. Lo normal es que se lo lleve el último. ¿Por qué? Porque si ya es difícil que con 50% repartir las comisiones, porque muchos quieren más. Imagínate ir distribuyendo de ese 50% un tanto al primer clic, otro al último. No. Aquí el que la logró la venta se lleva la comisión. Normalmente. Pero puedes tener las diferentes opciones. Luego tenemos la opción promoción. Es decir, volver este producto disponible en el mercado de Hotmart. Es decir, aquí la idea es que hayan otras personas que vean este producto en el mercado de Hotmart y quieran promocionar ese producto. O lo puedes tener tú oculto. Ocultarlo y que otras personas no vendan esto. Solo tus, tus recomendados. Avanzado, este es, este también es bonito. ¿Qué significa avanzado? Significa que, por ejemplo, las cookies cuánto van a durar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si alguien ve la página BB2MILONES.COM y le da clic a mi enlace y luego termina comprando. O sea, ese enlace va a durar 60 días, 90, 180 o por siempre. Antes, solamente duraba 30 días o si se recuerdan, no sé si se recuerdan. No sé si se recuerdan esa. No. Que yo les dije que Amazon solamente hace durar su cookie un día. No sé si se recuerdan eso. Y entonces, el que compre dentro de un día, ahí recién se le va a asignar la comisión. En cambio, en el marketing de afiliados no es así. Normalmente, antes era un mes que duraba la cookie. Ahora tú puedes dejarlo por siempre. Si alguien compró el producto, va a comprar siempre. Tú puedes regalarle un bonus de afiliación. Los afiliados podrán ofrecerles un obsequio a los compradores. La entrega es definitiva por el propio afiliado en las herramientas entrega de bonos. Entonces, es decir. Que si tú quieres que los afiliados regalen bonos a ese producto, le das clic en permitir. Ya hemos visto esa herramienta de bonos de afiliados. Entraba el afiliado, creaba sus bonos y cuando alguien compraba, Hotmart los repartía. Entonces, todo depende si permites tú como productor esos bonos. Y ahí lo estamos permitiendo. Listo. Luego tenemos la opción reglas de automatización. Esto es, por ejemplo, las afiliaciones que no cumplan alguno de los requisitos serán canceladas automáticamente. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si tú tienes afiliados que no venden, por ejemplo, no lograron una venta en seis meses, de nada sirve tener tu ejército de afiliados si no venden. Fuera, fuera, fuera. Puedes hacer eso. Pero en este caso lo vamos a dejar. Así que, cuando tú tengas un producto en el cual hay mucha gente comprometida, los comprometes a vender, puedes hacer eso. Vamos a ir, eso vamos a ir haciendo con NeuroLad y que terminemos bien nuestro producto, nuestro curso, el modelo de negocios, la vamos a romper con este estilo. Pero ya ven, entonces ya tienen aquí las opciones, le damos clic en guardar. Preséntales este producto a tus afiliados, dices. Hay que rellenar varios detalles. Así que, en este caso, como no, no lo estoy haciendo, o sea, ustedes tienen que redactarlo bien, sentándose y todo. Yo tardaría un día, pero como estamos en el curso, lo voy a copiar y pegar. Le damos clic en guardar. Ya está. Entonces, de esta manera tú configuras tu programa de afiliados. Tienes aquí las comisiones que les vas a dar a los afiliados. La configuración, cuánto tiempo van a durar las cookies, si pueden ellos, cuánto de comisión van a recibir, si pueden ellos divulgar bonos, etc. Y tienes esta opción material para divulgación. Es decir, que tú puedes darles a tus afiliados banners, imágenes, artes para Facebook, para WhatsApp. Es decir, para que ellos tengan cómo vender eso, ¿no? Puedes darle videos para que ellos, para que la den a las personas y se genere y promocionen tu producto o servicio. Tweaks, email, etc. Vamos acá. Coproducciones. ¿A qué se refiere con coproducciones? Si este producto lo hiciste entre dos personas, tú puedes añadir aquí a tu socio, o entre tres o entre cuatro, y ahí se van repartiendo. Cada que llega a una venta, se reparten entre dos o tres personas el producto o servicio. Bien. Entonces, se reparten las comisiones. Tú puedes decir, para este le toca el 20%, para mí el 20%, para el afiliado 50%, para, o puede ser para, digamos que hemos hecho un curso entre dos personas, 25 para mí, 25 para ti, 50 para el afiliado. Van viendo. O cinco, o 30 para ti, 30 para mí, y 40 para el afiliado. Como ven, mientras más personas hayan, más comisiones, menos comisiones van quedando. Luego tenemos la opción cupones, que es crear cupones de descuento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear un cupón para el Black Friday, pongo, le pongo un nombre al cupón, Black 2020, y le doy un porcentaje de descuento del 20%. Entonces, cuando las personas entren a mi formulario de pago, al checkout, y coloquen este código, van a recibir este descuento. ¿No? Entonces, se puede activar también para los afiliados, y se puede activar para todas las ofertas. Depende de ti, guárdanos. Para eso sirve el cupón. Luego tenemos la opción herramientas, y que lo vamos a ver en una lección aparte, porque tiene muchas más cosas, son herramientas para un productor, que para una persona que es afiliada. Damos clic en la opción bonus Sparkle, y esto, ¿Qué significa? Ofrece una de tus pistas de Sparkle, como bonus exclusivo para tus compradores. Esto, la verdad, una aplicación gratuita, hecha para entregar tu contenido, directamente a tu público. Todo lo que necesitas, para garantizar una comunicación libre, y sin límites. Vamos a ver. A ver más, vamos a poner. Crea, comparte, lo vamos a dejar, esta herramienta no la tenemos, y hasta aquí entonces, ya tienes tu producto, mandado a Hotmart. ¿Qué es lo novedoso en Hotmart? O sea, cuando uno es nuevo, puede ser que no vea lo novedoso, todo el camino recorrido, para llegar a esto. Pero en ClickBank, por ejemplo, si tú quieres subir tu producto, tienes que tener, tienes que pagar, no me acuerdo cuánto pagué, creo que 50 dólares, o 25 dólares, no me acuerdo la verdad. yo pagué para que me aprueben, mi primer producto, después todos los demás, ya eran gratis, en cambio en Hotmart, y esa era una limitante, por si acaso, era una fuerte limitante, en cambio en Hotmart, tú no necesitas pagar, no necesitas pagar, directamente, si tienes un producto, ya lo subes, y ya están revisándolo, ven, aquí me dice que en tres días, me van a dar respuesta, y cuando ya te aprueba, eso significa que tú ya puedes, promocionar el producto, recibir los pagos, cobrar, vender en todos lados, tu propio producto, ¿Ya? ¿Qué les parece? Como lo ven hasta aquí, estas son, entonces de esta forma, se sube un libro, a Hotmart.